Madrecita querida Mil perdones te pido Si por esa señora Te dejé en el olvido Y ya ves madrecita Con lo mal que ha pagado Solo tú me comprendes Solo tú me has amado Vengo a ti madrecita A llorar en tus brazos A curar si es posible Mi alma ya es a pedazos Junto a ti todo tengo Amor puro y sincero Y no obstante mamita Ella es buena y la quiero Como tú a mí me quieres Malo, pobre y perdido Hacia ella la quiero Hacia ella la quiero Pues odiar no he podido Vuelvo a ti madrecita A llorar en tus brazos A curar si es posible Mi alma ya es a pedazos Hacia ella la quiero No me gustan Sidirecto En tus brazos